Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos en un nuevo vídeo con la policía local de Valencia, estamos con la unidad moto y tengo que decir que a lo mejor el uniforme es el viejo, pero es que me encanta ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Hoy vamos a patrullar con la moto, vamos a hacer cositas y sobre todo algo que me gusta mucho es patrullar por sitios donde normalmente no meterías en... pues una moto A este servicio no quiero ir porque ya me separo de esta zona, ¿veis? Vamos aquí en plan patrullando por esta zona ¿Qué haces? ¿En el agua? Y aquel está pescando, vamos a hacer una cosa, vamos a dar la vuelta Vale, vamos a echar un vistazo a ver si ese hombre Tiene licencia de pesca Espero que Roberto no se caiga aquí No, se ha caído allí Vale, a ver Yo creo... Cuidado Vale, a ver Vamos a ver qué le pasa a este hombre Están a gusto estos aquí Buenas, caballero, ¿qué? ¿Pescan o no pescan? A ver, caballero Me sabe mal, pero necesito su documentación Necesito saber si es que tiene... Vale Andrius MS SNIP A ver Andrius Infracción de derecho de paso Permiso de conducir caducado Ahora lo tiene, tiene permiso de armas Me gusta Que me lo digas, claro No que tengan licencia Y ahora necesito, por favor La licencia de pesca ¿La tienes? Thanks 16 del 11 Ah, pues la tiene validada Vale Hasta noviembre De acuerdo Caballero Puede marcharse Muchas gracias Claro, es que yo eso no lo sabía Vamos a salir otra vez Oh, me tienen aparcado un montón Supongo que son de esos Cuidado Cuidado Perfecto Mira aquellos jugando En el perfecto Ostras, es que ahí hay otra persona pescando Ostras, yo esa no me he dado cuenta Pero por qué se vienen aquí O es el mismo O es el mismo No es el mismo O es el mismo Ah, es el mismo Ay, yo la tengo que ver No me he dado cuenta No sé por qué hacer esto Es que diría que es esta persona Eh, caballero Un momento Déjame la documentación Lucía Pero vamos a ver Lo que tiene de Lucía El nombre solo Ninguno, ninguno Vale, a ver Necesito que te dé la vuelta Una bolsita de heroína Pero bueno A ver, chaval Posesión, no Un momento, un momento No se preocupe Que ya esto se lo localizo muy bien, mira Pum, pum Posesión ilegal de heroína A ver esto que de bien Pero como no tienes antecedentes Vale, vamos a echar un vistazo 4000 Con la condicional de la libertad condicional Perfecto Pues Te voy a poner una multa Vale Por Algo te encontraré No te preocupes Te voy a meter travesuras No se que es Pero mira No se cuanto es Ah, 3500 Pues mira Pues casi Normalmente te tenía que multar 4000 Te pongo una de esto Ala Caballero Puedes retirarse Que sepas que le llamarán Del juicio Y a ver Que yo me aclaren Caballero Eh Muy buenas Hombre, tampoco tires la caña Necesito su documentación De acuerdo Johnny Hill Y ahora necesito su licencia de texto Gracias 25 del 10 ¿Lo tienes todo? Perfecto Estoy muy contento Oye Este no es Este no ¿Qué es este? Johnny Hill Este Ninguno Ninguno Perfecto caballero Pues mira Que puede seguir usted pescando ¿Vale? Acaban de asaltar A un Subete Cospi Acaban de asaltar Un club nocturno Joder Anda que me dura El El Compañero That shook me up I gotta give you Vale Vale Vamos por aquí Vale Vamos por aquí Vale 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 Estamos a un kilómetro No sé dónde es En el Seguro que es en el Bahamas Seguro ¿Qué? 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 Mira, ahora he subido bastante rápido porque voy cómodo porque sé que es una moto. Uy, a estas las podríamos parar, ¿eh? ¿Cómo las paramos? Ah, no, 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 es en el Bahama. Es aquí, ¿no? ¿Dónde está esto? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces? No tengo porra. Toma, que el calambre te lo llevas tú. ¡Estás perfecto! Bueno, a ver. Tengo que pedir refuerzos, ¿vale? Pero no pasa nada. Tú quédate ahí. Yo voy a identificar a esta persona. ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Necesitas una asistencia? Dice, sí, no, esto me viene mucho. Vale, a ver. A ver si lo podemos salvar nosotros. Vamos a intentar salvarlo. ¡Oh, lo he salvado! ¡Buah, súper! Vale. Nosotros nos retiramos. Venga. ¡Rube tú! Venga. ¡Vamos allá! ¡Tenemos un coche ardiendo! ¡Tenemos un coche ardiendo! ¡Tenemos un coche ardiendo! ¿Nos ha empezado por favor? Bueno, el otro se ha caído. Seguramente cuando venga se haya bubeado el sonido. ¡Esto no es! ¡Esto no! ¡Es que seguramente... ¡Bua! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! Yo es que no tengo... Yo es que no tengo... Yo es que no tengo... Extintor. Yo... Mientras... Que dispararía, por favor. Que te van a explot... Venga, chicos. ¡Corre, corre, corre! Vale, a ver... Yo creo que puedo girar esto. A ver... Ah, no, no. Yo pensaba que había parado el tráfico. Pero no, he visto... Ya lo veo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, grande! No has flotado... O sea, no ha muerto nadie, ¿no? Genial, vale. Pues venga. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues pedimos... Venga... Una grúa. Se lleve este coche... Y este coche. Perfecto. Vale, a ver... Que yo me aclare. Ya me subo en la moto. Vale... Y ahora... Pues finalizo la llamada. Central. Todo en orden. Muchas gracias. ¡Hala! Ya pueden continuar. Vale... Requieren una... Requieren asistencia... Vale... Un compañero. No sé qué le habrá pasado... Vale... Bueno, si no es famosa... Gracias... Vale... A ver que pasa compañero... ¿Cómo han venido todos, eh? Ah, tiene una excepción que coincide con el código BOLO. Perfecto, dice y he llamado al refuerzo. Perfecto, yo te cubro. ¿Estáis en medio? ¡Va a correr, correr! ¿Qué coche era? Ese de ahí. ¿En serio? El mismo se hace... A ver... ¡Tú! ¿Qué te ha pasado? ¿Está en medio? ¿Eso es malo cristal? ¿Qué lo tienen blindado? ¿Me quedas sin balas? ¿Lo tienen blindado? ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Y qué te ha pasado? ¿A ver si está? No, perdón. Es... No puede ser eso Vale, vale El mismo se encierra, chavales El mismo se encierra Ah, no, que se mete dentro del campo ¿En serio? Si es que ahora mismo aquí no hay nadie Vale, vale, creo que intenta ir a la salida Vamos a intentar adelantarnos Hombre, las ruedas se te le pincha ¿Con qué esas tenemos, eh? ¿Con qué esas tenemos? Levanta, sal de ahí ahora mismo Antes de que te Hostia, Roberto ahí Con la escopeta, ¿sabes? Yo también me rendía con Roberto Pero este coche está blindado o algo ¿Sabes? Voy a registrar su coche Mientras que lo tienen ahí detenido Vale, perfecto Un arma brústica y un machete Perfecto, bueno, a ver Perfecto, perfecto Ya me entendéis, ¿sabes? Pero... No, no, no No os vayáis, no os vayáis Chavales ¿Son ellos o no son ellos? Ah, vale, ahora vienen Perfecto Bueno No, no viene A ver Ah, mira, es este Vale, vale, perfecto Venga, hasta luego El sospechoso Vamos a ver ¿Vamos a ver? 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 Sí, central Estoy a 700 metros Estoy Vamos a acercarnos El sospechoso se da a la fuga Míralo Ah, es este, es este Pero, oye No, ¿qué haces? ¡Uy, la madre! No, no, no Espera que Una cosa es graffiti, ¿eh? Una cosa es graffiti Ahí me subo yo Una cosa es graffiti Y otra cosa es robar, ¿eh, chaval? Es que no tengo una porra, ¿eh? Pero bueno Te podría acuchillar si quisiera Vale, vale Lo tienen, lo tienen ¿Me cargas tú? Espera, es que Te quito la moto Es que, claro Vale Eh, nada, pues Un gran chaval Tú que, que eras tonto En tu casa, ¿no? Bueno, mira Sabes que Llévatelo Así que nada, chicos Espero que el episodio Os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Con más en el todo Bueno, de verdad Muchísimas gracias Por apoyar los videos Hasta el siguiente Ok